Este colectivo de derechos humanos recibe con profunda satisfacción la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo en la que se establece una serie de medidas dirigidas a incrementar la presión sobre el gobierno nicaragüense, señalado de cometer gravísimas violaciones de derechos humanos. Estas acciones están encaminadas a restablecer el respeto a los derechos humanos, las libertades de los presos políticos, la búsqueda de la justicia y el restablecimiento de la democracia. Esta resolución, cabe destacar, contó con el apoyo de la abrumadora mayoría de los integrantes del Parlamento Europeo, lo que expresa o lo que denota la solidaridad con el pueblo nicaragüense, que en este momento está viviendo una situación de sistemática y masiva violaciones de derechos humanos y de aniquilación de sus derechos y garantías. En esta resolución, el Parlamento Europeo pide 1. La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos. 2. Levantar el estado de sitio de facto el desarme de las fuerzas paraestatales. 3. Permitir la labor de las organizaciones de la sociedad civil en un entorno seguro. 4. Restablecer el diálogo como única salida democrática a la actual crisis. 5. Realizar las reformas electorales con los parámetros internacionales exigidos. 6. Derogar las leyes restrictivas y punitivas. 7. Permitir el acceso de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el retorno de la Comisión Interamericana, así como la devolución de las personalidades jurídicas de las organizaciones que fueron canceladas en 2018. También, esta resolución hace un llamado al Sistema de Integración Centroamericana a desempeñar un papel activo en la defensa, promoción y protección de la democracia y de los derechos humanos en Nicaragua. Se pide al Grupo de Acción Financiera Internacional que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos para garantizar la seguridad financiera internacional frente a operaciones ilícitas originadas en el régimen Ortega Murillo y sus colaboradores. También, esta resolución pide que se amplíe la lista de personas y entidades que deben ser sancionadas, incluidas el Presidente de la República y el Vicepresidente y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense. Recordando, a su vez, que a la luz de los acuerdos de asociación con la Unión Europea y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Asimismo, reitera su exigencia de que, a la luz de las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática de acuerdo al acuerdo de asociación. Asimismo, se pide a la delegación de la Unión Europea en Nicaragua y los Estados miembros, en su caso, que se facilite la expedición de visados de emergencia y proporcionen refugio temporal por motivos políticos en los Estados miembros. Como podemos ver, es una resolución sumamente completa, bastante integral, que hace un llamado también a las distintas instancias de la comunidad internacional a que tomen acciones en relación a lo que actualmente se está viviendo en Nicaragua, que son masivas, sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos dirigidos a aniquilar, a reducir aún más el espacio democrático y el ejercicio de ciudadanía por parte de la población nicaragüense. Como colectivo de derechos humanos creemos que vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos, quizás el contexto más hostil para la promoción y defensa de los derechos humanos, pero también consideramos que contamos con el apoyo internacional de instancias tan importantes como el Parlamento Europeo que están atentos a lo que pasa en Nicaragua y muestra de ello es la actual resolución.